Hola clase, es un gusto saludarles, encontrarnos en este espacio para invitarles a un trabajo muy particular, muy especial dentro del marco de la materia de formación humana y social. Es un taller que tiene como objetivo el desarrollo sostenible, la educación para el desarrollo sostenible. Es una línea con la cual en la institución estamos trabajando y pretende que los alumnos de esta materia y otras materias más adelante puedan impactar en proyectos sostenibles, sustentables para su crecimiento profesional y por supuesto personal y social. El taller tiene un valor curricular, tiene un valor dentro de la materia, corresponde al 20% de su calificación, así que la invitación es a cursarlo, a trabajarlo y enriquecerse con lo que puede aportar. Bienvenidos y muchas gracias.